¡Saya! ¡Saya! ¡Saya Morena! ¡Saya! 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 ¡Saya Morena! ¡Saya! En la vida hay dos senderos, el camino del fracaso y el camino del éxito Te lo viste, tu cortito vaciló Yo estuve para bailar, yo estuve para gozar Yo estuve para bailar, yo estuve para gozar Chica, chica, soltando Chica, chica, soltando Chica, chica, soltando Ya una cantamos, viste Música ¿Por qué, por qué te metes en mi vida? ¿Por qué, por qué, mi amor? ¿Por qué, por qué no me dejas en paz? ¿Por qué, por qué te metes en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas de paz? Déjame en paz Yo soy solterista Solterita Déjame tranquila No tengo por qué darme cuenta Aquí, aquí, aquí Ahora Yo soy solterista Déjame tranquila No tengo por qué darme cuenta Aquí, aquí Aquí Show estilos para bailar Show estilos para gozar Show estilos para bailar Show estilos para gozar Cintura con cintura, cadena en cadera Yo tengo una moda Si me toque el choque, choque, choque Oye chicas, siento que el choque JK Producciones ¿Por qué, por qué te metes en mi vida? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué no me dejas de paz? ¿Por qué, por qué te metes en mi vida? ¿Por qué, por qué no me dejas de paz? Yo soy solterista Solterita Solterita Déjame tranquila No tengo por qué rendirle cuenta Yo me avisele A ti, a él, a nadie A nadie tengo que rendirle cuenta A ti, a él, a nadie Ahora sí quieres de mí Ahora sí buscas de mí Déjame vivir mi vida contigo No pasa nada Déjame vivir solito Solterita Quiero ser Ahora sí quieres de mí Ahora sí buscas de mí Déjame vivir mi vida contigo No pasa nada Déjame vivir solita Solterita Quiero ser Estas son tus canciones Tus inspiraciones Brancito mía Oye, yaño Y gracias a J.K. Producciones Saludos Para el señor Lorenzo Trejo Y su esposa Florencia Pajuelo Nos vamos a Pueblo Libre, caras Para grandes amigos Pueblo Libre San Juan Catucacha La gente bonita de Oye, oye la, oye la alta Oye la baja Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Re, re, re Respaladito, mi amor Sigue gozando Sigue Sigue bailando Sigue Sigue gozando Sigue Sigue bailando Sigue Sa, batea, se, batea, se, batea Y donde están los cerveceros Los chileos a ver Oye, hombre Saludamos Al niño Yericka vino Yericka vino Nos vamos Por Pueblo Libre, caras Y lo va a ser Baila, baila, baila Goza, goza, goza Goza, goza, goza Baila, baila, baila Tomo un truco junto Show estilo Tengo un libre, caras Y para llena Porque no podemos Parar